La Diputación de Huelva ha abierto una línea de colaboración con la Autoridad Portuaria de Huelva para potenciar a la provincia como destino del turismo de cruceros e incrementar el número de llegadas de embarcaciones al puerto onubense de manera que produzcan impacto en la economía provincial. Así lo han acordado en una primera reunión de trabajo los máximos responsables de ambas instituciones, los presidentes del organismo provincial y de la APH David Toscano y Alberto Santana respectivamente. La Diputación y el puerto han quedado emplazados a una próxima cita a la que, ha explicado Toscano, asistirán técnicos de ambas administraciones para establecer la hoja de ruta a seguir y el inicio y calendario de una ronda de encuentros con navienas y tourooperadores para presentar el proyecto y avanzar en futuros convenios. Con este objetivo se trata de trabajar con participación también del Patronato Provincial de Turismo en la elaboración de paquetes que ofrezcan experiencias únicas a los viajeros que optan por cruceros no masificados, que responden a un perfil de visitantes de alto nivel adquisitivo y que gastan una importante suma de dinero en sus destinos, ha apuntado la diputada del ramo, Ana Delgado. En la actualidad, el puerto de Huelva recibe unos 15 cruceros al año, cifra que se pretende incrementar de forma exponencial con productos que resulten atractivos y exclusivos tanto para las navieras como para los agentes turísticos y quieran venir a Huelva donde tenemos mucho que ofrecer en este tipo de experiencias.